¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí es Gavin. Hoy estamos aquí de nuevo en el Gerson Battlegrounds y bueno, me han salido Ragnaros, AFK y Edwin. Sinceramente no sé qué coger, si Ragnaros o Edwin, porque... ¡Uf! Voy a coger a Ragnaros. Voy a coger a Ragnaros porque de AFK hemos hecho demasiados vídeos últimamente. Edwin... Hicimos un vídeo hace poco. Ragnaros nunca ha hecho un vídeo, sinceramente, porque Ragnaros es una mierda. Y ya. O sea, no... No importa cómo lo mires, no es para nada bueno. Pero bueno, Ragnaros es... Lo que hace es que por dos de oro le haces ocho de daño a dos enemigos aleatorios. Y, hombre, en el early... En el early midgame, ocho de daño a dos enemigos aleatorios puede estar bien. Puede estar bien. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de veces le acabas haciendo ocho de daño a un minion que tiene uno de vida. Porque mucha gente tiene mesas de estos tíos. Tíos 1-1 o 2-1, cosas de ese estilo. Así que lo único que estás haciendo es malgastar dos de oro cada ronda. Que a la larga, dos de oro cada ronda es mucho. Por eso no me parece muy bueno. Y luego en el late simplemente es quitar el escudo divino o algo. Y ya. Es un poder de héroe para quitar un par de escudos. Uno o dos escudos divinos. Ya está. Porque al final todo el mundo tiene escudos divinos. Joder, vaya mesa, colega. Nefarian. Vale, Nefarian ha subido de taberna. Yo voy a subir de taberna también y voy a congelar porque podemos hacer cosas con esta mesa. Así que vamos a ver qué tal. Vale, Nefarian tiene lo mismo que yo, así que perfecto. Ahora, este turno normalmente es en el turno en el que usas tu poder de héroe. Pero es que el poder de héroe de Ragnaros es una mierda. Así que vamos a comprar... Deberíamos haber comprado, hostia, otro gato. Bienvenido a la fiesta de los tokens, damas y caballeros. Bienvenidos a la fiesta de los tokens. Me va a faltar un token, nada más. Y me compro este también. Que realmente no me serviría de mucho. Pero oye, colocamos así y chapado. Perfecto. Esto se va a acabar convirtiendo en vender, vender, vender. A no ser que me salgan Murlocs, que entonces venderé solo a estos dos. Probablemente vendamos todo esto. Porque no... No es muy bueno. No es muy bueno, la verdad. Pero contra Joxaron deberíamos poder hacer algo, a no ser que tenga un bicho muy gordo. Vale, tiene dos tíos bastante gordos. Y encima se ha cargado a mi 2-1. Y le vamos a matar a un tío. Joxaron se ha quedado en taberna. No, o sea, está en taberna 2. Pues no sé. Ah, que ha bufado. Ah, que todos son cogidos con el poder de héroe. O sea, que ha cogido dos tíos de estos con el poder de héroe. Vale. O sea, que ha tenido la mayor potra del universo. Y ya. Ok. Ok. No me voy a quejar. No me voy a quejar para nada, sinceramente. Vamos a jugar a esto. Así. Perfecto. Anda, me hago guapo. Buah, vaya basura. Hombre, el pack líder. El pack líder con... Con Rat Pack. No es malo tampoco. Esta mesa es... Es decentilla, sinceramente. Podría ir a Bestias. Hace tiempo que no voy a Bestias. En plan... ¿Cuándo fue que fui a Bestias la última vez? El vídeo de FK hace unos cuantos días. Que acabé cambiando demonios. Y la partida de Edwin. Ya. Porque el... Murlocs no quiero jugar. Porque Murlocs hice... Hice una partida... Vamos a... Ayer hice la mejor partida de Murlocs que se puede hacer. Así que, sinceramente, jugarlos otra vez me daría como mucha cosa. Joder, de verdad. De verdad, me matas lo primero de todo. Al pack líder. Me molestan, hijo de puta. Que no me importa. O sea, te vas a comer 5 de daño. Porque Rat Pack es el que ha sobrevivido al final. Oye, quieras que no, matarme al pack líder tan pronto me ha hecho saltarme animaciones. Así que también se agradece. No está... No está mal. Eh... Ok. El juego me está diciendo que me quiere jugando Murlocs. Al parecer. Vamos a ver qué sale de aquí. Es lo que toca. A ver. Joder, y tanto. En los Battlegrounds, quieras que no, tienes que jugar lo que se te ofrece. Si me ofreces jugar Murlocs, teniendo en cuenta que los Murlocs son lo más roto que hay ahora mismo. Pues quieras que no, no te voy a decir que no. Porque me estás ofreciendo ganar. Y oye. Aunque hacer el vídeo interesante mola. El vídeo de los Murlocs puede ser interesante. Igual, pueden ser Murlocs diferentes. Pueden ser Murlocs Manageri. O pueden ser... Es que al final todos los Murlocs acaban siendo venenosos. Joder, de verdad. El pack leader, el primero de todos otra vez. Cago en Dios. Todos los Murlocs acaban siendo venenoso escudo divino. La mayoría de las veces. Venenoso escudo divino gigante. Y ya. Pero bueno. Vamos a comprar esto. Y deberíamos subir de taberna, la verdad. Deberíamos subir de taberna bastante fuerte. Ok. No quiero hacer full command entre los Murlocs tampoco, la verdad. Pero bueno. Quiero vender a ese, obviamente. Porque... La amalgama es una versión mejorada. Y puedo vender a este. Vendemos a este. Compramos a este. Lo jugamos. Lo vendemos. Damos buffo a la amalgama. Lo vendemos y usamos el poder de héroe. Y así lo veis. Así veis el poder de héroe. Que oye. Está gracioso. En plan. Ahora al principio hace cosas. Luego en el futuro será completamente inútil. Taberna 4. Pero que dices. Foto loco. A ver. ¿Qué vas a hacer? Ok. No está mal. Y vale. Oye. Nos ha funcionado bien. Había tres tíos en los que era completamente inútil. Así que no me voy a quejar. Ok. A ver. No puede ganarme. Tengo demasiada mierda en mesa gorda. Vale. O sea. Son todo bichos gigantes. Y tengo muchos bichos con mucho daño. Así que no pasa nada. 12 dañitos en la boca. Perfecto. Ey. ¿Qué me das? No quiero nada de esto. Realmente. No quiero nada de eso. Esto para bufar a la amalgama. Y hacemos un triple. Nos van a dar algo de 4 estrellas. Que no es muy bueno. Eso que nos den algo de 4 estrellas. Pero bueno. Vale. Esto es la hostia. Así que no me voy a quejar. Lo más mínimo. Y hacemos así. Lo bufamos. Y hago el poder de héroe otra vez. Por los memes. Y ya. Porque va a ser las pocas veces que me vais a ver usar el poder de héroe. O es un mal gasto. Nah. Poder de héroe. Por los memes, tío. Sí. Qué importa. No importa nada. Así vamos. Sin muchos problemas. ¿Qué tiene esa cazanza raca? Ok. Vale. No es malo. Y bastante triste. No es muy bueno el poder de héroe. Es bastante overkill, la verdad. Pero funciona. Creo que me lo he cargado. O estoy cerca. No, estoy cerca. No, me lo he cargado justo. No, vamos a cazar en Ferrak. Nos vamos en el infierno, compañero. A ver. La mesa que tengo es una broma. Es una mala broma, la verdad. Ni siquiera no es muy fuerte. Pero es bastante. Tiene que tener algunos minions en juego. Ok. Puedo buffar a la amalgama. Y ya. No, no me renta guardarme esto, la verdad. Estamos jugando... Esto es menagerie. Esto es menagerie en trabajo. Estoy trabajando la menagerie ahora mismo. Porque en general esto es una mesa un tanto extraña. Pero bueno. Mientras nos funcione en el early, luego vamos a cambiar. Vamos a acabar cambiando de mesa. Así que no pasa nada. Mira. Otro tío jugando a Murlocs. Qué raro. No es como si todo Dios jugase a Murlocs. No, este tío también estaba jugando a Murlocs. Es bastante obvio. Pues ahora... Ahora mi parte de no Murlocs es lo que me va a dar la victoria. Mi generación de ratas con 4 de daño. Y ya. Esto es lo único interesante. Y sobrevive el de 3 estrellas, que es lo importante. Guay. ¿Me lo cargo? Sí, me lo cargo de sobra. Hasta luego, Sindragosa. Nos vemos en el infierno también. Y... Ok. ¿Contra quién voy ahora? Curator. Hostia puta. Vale. No me verás decirte que no, sinceramente. Así un... Un bufillo. Sobre todo porque tengo a este tío vivo. Así que... Me va a dar otros 3 de daño. 18-16. No, 22-16. Ok. Buena amalgama. Me gusta. Eh... ¿En serio? Pues nada. Compramos a este tío. Alguara. Y... Me veo fuerte. Me veo bastante fuerte aquí, la verdad. Voy a comprar el Sif Tercerus. Por los memes. A ver si me da algo interesante. Aunque en esta taberna ya es un poco tarde para comprar el Sif Tercerus. Pero... Ahora mismo ya no es como... No es como si me interesase. Eh... Yo creo que así estoy. Estoy... Es una mezcla de... De Bestia Murlocs esto. Que me está rayando, la verdad. Porque es muy rara esta mesa. Nunca... Nunca he tenido algo así. O sea, una parte de la amalgama dorada hiper gorda. Hostia puta, vale. Vas... Vas fuerte. Se te ve... Se te ve fuerte, compañero. Se me parte por la mitad, la verdad. El mayor problema es que no tengo forma de líder con ese tío. A ver, es un Curator. Es un Curator. El Curator, como siempre, está extremadamente roto. Aunque ha perdido contra... Ha perdido contra... Este pavo, que era el que iba a Murlocs. Así que tiene que ir a Murlocs muy fuerte, la verdad. Deberíamos poder cargarnos a la amalgama esta, al menos. Lo que no quiero es cargarme a esta. Porque lo único que va a hacer es... Nos lo vamos a cargar justamente. Y no nos va a hacer daño extra. Porque van a salir... Los tres unos unos. Y nos vamos a comer uno de daño extra. Pero bueno. A ver, es un Curator. Los Curator... El Curator está ahí, pero roto. No importa cómo lo mires, está demasiado roto. La amalgama regalada es muy, muy, muy fuerte. Y aquí es donde yo empiezo a caer en picao. En esta partida es donde yo empiezo a caer muy, muy en picao. Por el hecho de que estoy jugando... Bestia Murlocs. Quieras que no es una puta mierda esto. Eh... Vamos a hacer un Roll. Nada. Vale, otro triple. Bestia Murlocs. Es que es eso, tío. No... No me dejan elegir entre uno u otro. Pues nada. Habrá que ir Murlocs. Me han dado al River Google. ¿Quieras que no ir a Murlocs? Es cuanto menos interesante ahora mismo. Eh... Así... Joder. Vaya... Vaya pata en la boca que me están metiendo, macho. Me están metiendo una pata en la boca que no pueden con ella. Vale, todo es el de los Mechs. Ok. Joder, vaya mierda de ataque, colega. Ok. Se lo carga. Saca un 8-5. No está mal eso. Ya no tiene forma de regenerar escudos divinos. Ataca el peor objetivo posible. Nada, le ganamos de sobra. Le ganamos de sobra. Ya os lo digo. Esta partida... Estoy flipando por eso. Porque es una mezcla de Murlocs y Bestias. Y cada vez que decido ir a una de las dos... Me ofrecen algo de la otra. Por eso estoy... Por eso estoy flipando, la verdad. Me estoy... Estoy flipando bastante por eso. Me estoy repitiendo porque... Estoy... Estoy confuso ahora mismo. Estoy muy confuso. De lo que está pasando. Vale, ¿contra quién voy? Contra Nefarian. Pues nada. Eh... Rata... Otra rata... Eh... Vendemos a... A este... Le damos esto aquí... Y... Voy a jugar al Raybargoogle. Porque es un bufo. Y yo creo que lo voy a vender. Voy a subir a Taberna 5. Y voy a buscar una Mama Oso, tío. Y ya. Y voy... 100%... Pues no, mira. Megasaurio. Pues ahora... Eh... Yo creo que me interesa más. Tengo 29 de vida. Morirme es casi imposible. Me voy a quedar con... Me voy a quedar con el Megasaurio en mano. Y voy a... Voy a buscar más Murlocs. Voy a intentar conseguir más Murlocs. Si puedo hacer... Si puedo conseguir un Bran y... Dos Murlocs más... Hago... Hago una mesa de Murlocs... Escudo Divino Veneno. Y a tomar por culo. Ya está. Ah, mira. Tú también estás jugando Bestias Murlocs. Estoy cachondo. Vale. Ese ataque es muy triste. Sobrevivió a un punto de vida. Eso mola. Se carga el del Veneno. Eso mola también. Eh... Vale. Rat Pack se muere cuando está toda la mesa llena. Eso no está bien. Eso no está para nada bien. Realmente. Eh... Se carga el Pack Leader. No mola. No puedo... No puedo ganar ya. Ah, ya no puedo ganar. Qué demasiados stats. Sí. Y encima atacas al único que no se muere. Guay. Me encanta... Me encanta que... El tío que cuando hace overkill... Spawne a cosas... Me encanta que ataque al único que no se muere. Eso mola. ¿Quién cojones se ha cargado al George? Porque iba súper fuerte. El Curator. Entiendo. Entiendo por qué. Vale. Murloc. Primero. Primer Murloc. Otro Murloc. Segundo Murloc. Quiero más Murlocs. Amalgama. Perfecto. Vale. Ya tengo tres Murlocs. Lo que quería. Eh... Backlider fuera. No está haciendo nada por mí. Así que... Jugamos a la Amalgama. Jugamos al Murkai. Eh... Vendemos a... A este... ¿Lo vendemos? A este lo vamos a vender. Ahora. Le damos veneno a un... Hombre. Yo creo que la Amalgama... Que tiene tanto el juego divino. Y que no. Eso es importante. Y que ya entorada. Así que no... No se va a funcionar. Y... Creo que voy a vender al Rat Pack. Voy a jugar al Megasaurio. Y aunque no tengo Bran. Le doy veneno a todo. Y así vamos. Vale. Megasaurio el primero. Y luego... Y... Vale. Me gusta. Me gusta. Este tío no importa. No importa nada. ¿Qué tienes? Vale. Tú también estás jugando algo similar. Cárgate uno de los venenosos. No. Ese no. Por eso digo que el poder de héroe es una mierda. Porque... Se ha cargado un 2-2. Que no hace una puta mierda. Y después... Le ha pegado a un tío que tiene demasiada vida. Es el problema que tiene el poder de héroe de este bicho. Ocho de daño al principio es demasiado. Y luego más adelante es... Es muy poco. Así que es... Acaba siendo muy inútil. Y es como si no tuvieses poder de héroe. Es como... Acabas jugando otra cosa diferente. Pero bueno. Hemos cambiado a Murlocs venenosos al final. Porque es lo que toca. Esto es como la... Esto es... Me encanta porque es lo mismo que la partida de bestias demonios. Esto es bestias Murlocs. Juegas el early con bestias. Y cuando llegas al final cambias de estrategia. A tomar por culo. Porque viva la vida. A Murlocs. Gracias. Hazme un brand. Ya tiene todo veneno. No necesito más veneno. Me ha entrado rápido. Nada. Nada. Vendo esto. Juego. Vendo. Compro este. Juego. Y lo podría vender. Para usar el poder de héroe. Pero ya os digo que el poder de héroe es inútil. Así que aunque... Aunque sea... Aunque sea quitar escudos divinos. Alguara. Alguara con... Con sus mierdas. Creo que este tío tenía daños en áreas. Así que mejor lo voy a poner ahí. Por si acaso. Porque no estoy... El tío estaba jugando... Amalgamas enormes. Con... El curator es obviamente lo que va a jugar. Pero no recuerdo si tenía daño en áreas. Creo que sí. Creo que tenía una... Una hidra. Ah, no. Sí, sí. Ya ves. Tiene una hidra bastante gorda. La verdad. El mayor problema es que tienen... Tienen escudo divino... Estas dos. ¿Cómo cojones le ha dado escudo divino a la otra amalgama? ¿Qué cojones le da escudo divino y no taunt? Ah, un megasaurio. Ok. Entiendo, 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 entiendo. Vale. No puedo ganarle. O sea, puedo ganarle si tengo mucha suerte. Y le quito los escudos divinos mal. Eso ya está... Ese ataque ya ha estado muy... Vale. Ya he perdido. Ya he perdido. He perdido porque he tenido dos ataques... ¡Qué cojones! Le tienes asco a la amalgama, ¿eh? El mayor problema es que sobrevive Baguocle. Que es un 5 estrellas. Así que me va. Y unos cuantos robots. 5, 8, 13. Vale. Sigo vivo. Es lo que... Lo importante. Ahora mismo. Ok. Entonces. Te compro. Compro. A ti. Vamos a la vida. Mundo. Te vendo y hago reroll. Nada. Lo de este. Vale. Te compro. Juego y te vendo. Compro. Juego. Y es lo mismo de antes. Lo mismo de antes. Vamos a hacer un reroll. Pero me voy a quedar con este, tío. Vale. Me hubiese gustado poder comprar a este, la verdad. Pero bueno. El problema es lo de antes. Que no... No puedo. Pero bueno. Nefarian otra vez. Creo que Nefarian estaba jugando... Murlocs también. Creo que le hemos ganado a Nefarian antes. Sí. Le hemos ganado. Le hemos ganado bastante fuerte con... Sí. Le hemos ganado bastante fuerte. Que ha sido cuando hemos cambiado a los Murlocs venenosos. Así que ahora los Murlocs venenosos con más vida deberían funcionar. Vale. Ya os digo. Estamos jugando Murlocs sin Bran. Lo cual es raro. Vale. Él sí tiene a Bran. Me encanta que ponga a Bran el primero teniendo en cuenta que es Nefarian. Así que me va a quitar los escudos divinos aunque no quiera. Nada. Pero le gano. Le gano porque él tiene tres venenosos. Yo tengo cuatro. Ya está. Qué simple. Y aparte mis minions son más gordos que los suyos. Ahí está. Y invoco los tres unos unos. Me cargo al 4-4. A ver. Hagas lo que hagas te vas a morir Nefarian. O sea. Mates a lo que mates se muere porque soy Taberna 5. Así que le iba a matar igual. Así que hasta luego Nefarian compañero. Ahora. ¿Cuál es mi mayor problema en esta partida? Yo creo que el Curator. Yo creo que el Curator es el problema. Sí. El Curator es el problema. Y ahora es uno para uno contra él. Pues bueno. Lo que tenga que pasar que pase, macho. Lo que tenga que pasar que pase. Anda. Dame algo guapo. Vale. Más vida. Guay. Vale. Lo voy a vender. Directamente. Voy a hacer otro roll. Me encanta que no me haya salido Bran aún. Está chondeo eso. Realmente. Vale. Otro de estos. Compro. Lo juego. Y no sé si hacer otro roll y rezar porque me salga un tercero de ellos. Nada. Nada. Ok. Ven. Lo juego. Otro roll más. Vale. Rebar Google. Perfecto. Ahí estamos. Probablemente perdamos. Probablemente perdamos porque el tío va muy fuerte. El Curator iba extremadamente fuerte. Pero bueno. No. Ah, coño. Mierda. Ah. Me he olvidado de que tiene... Es el tío de los daños en la vida, coño. Así que me va a matar a... Ah, no. A este no me lo mata. No. Tiene... No tiene daño suficiente. Ya os digo. Podemos ganarle si tenemos buenos ataques. Vale. Es esta que ha estado bastante bien. Me encanta el tío este que no pinta nada aquí. A ver. Yo tengo... Yo tengo dos tíos venenosos bastante fuertes. Si consigo que este se cargue al Bar Google, yo creo que puedo ganar. ¿Vale? O sea... Yo creo que sí. Deberíamos poder ganar. Vale. Perfecto. Sí. Ya está. Ya he ganado. No importa cuál de los dos se cargue. Sí. Va a salir... No sale nada del Bar Google, creo. Nada. Le meto siete. Ok. Le meto siete. Vale. Pues ahora que lo estoy viendo... Viendo su mesa... En el próximo turno tenemos que usar el poder de héroe. Es lo que hay que hacer. Hay que usar el poder de héroe. Porque... O sea, lo voy a usar ya. Joder. Tu puta madre, tío. Me lo creo. Mierda de las ratas. Quiero... A ver, esto es... No es malo. No es malo para nada. En plan... Vendo... El River Google. Es que es Maddon Maddosa toda la mesa, tío. Esto es solo Maddon Maddosa... Eh. No debería haberlo comprado. No debería haberlo comprado. Nah. Esta mesa es la mejor que puedo tener, sinceramente. En plan, ya la hemos ganado con esta mesa. Antes. Eh... Realmente voy a... Voy a colocar... Voy a colocarlo así. Porque su daño en área... No es suficiente. Creo. A no ser que haya conseguido más. Si ha conseguido... Joder. Tengo cinco triples. Y él tiene solo dos. Ok. Hemos tenido muchos triples. En plan... Triple amalgama. Triple de este. Triple de este. Los gatetes. La rata. Ha habido muchos triples esta partida. Pero... Depende... Depende mucho de la suerte esta partida, sinceramente. Para ser Murlocs, depende demasiado de la suerte. Vale. Barón. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Ok. Haberle quitado a Barón está muy bien. Sinceramente. Aunque... Aunque le hemos quitado a Barón... Y se han activado dos veces, igual. Porque se han muerto a la vez. Pero bueno. Lo importante es que este tío sobrevive. Eso es lo que necesitábamos. Y ya. Ya le ganamos. Ganamos. Y muchos problemas. El poder de héroe de Ragnaros... Es una mierda. Pero aquí nos ha ayudado. Porque nos hemos cargado a Barón. Y si hubiese quitado... Si hubiese quitado escudos divinos, también me hubiese ayudado. Es simplemente eso. Aún no hemos ganado. Aún no hemos ganado. Hay que tenerlo en cuenta. Vale. Ok. Ok. Necesito... Uf. Esto va a estar muy cerca. En plan... Es un 50-50. Vale. Empatamos. Ok. Pues seguimos... Sigue esto. Y sigue esto. Ok. Oh. Ha conseguido un triple. Qué miedo. Eso significa que ha hecho triple logo. Eso significa que ha hecho triple logo, macho. Eso es lo que significa. Voy a vender al Rhybar Google. Y necesito... Tengo más stats. Eso es lo que necesito ahora mismo. Vale. Lo jugamos. El poder de héroe es obligatorio. ¿Puedo conseguir un triple de algo, tío? Es complicado conseguir un triple ahora mismo. Sinceramente. Pero subir de taberna... Yo creo que no me renta ya tan... Podría subir de taberna y hacer un solo intento. Así que yo creo que no, ¿eh? No, no, no. Hijo de puta. ¿Qué me estás comentando? Me cago en Dios. Por ir demasiado rápido. Oh. Por ir demasiado rápido. No, tío. Encima está posicionado súper mal. ¿Qué cojones haces con ese zap, wey? Lo he pegado a los mismos otra vez. Pues esta vez me he cargado a Baron Rivendell más rápido aún. Vale. Ok. Ahora la Hydra se estampa. Sigue sin matar a nadie. Lo cual mola. Porque estoy cargando al Baron súper pronto. No. Voy a perder. Voy a perder aquí. Ya ves que sí voy a perder. He perdido. Por ese misplay. Yo creo que ese... Buen ataque. Me ha gustado. Anda que tenías pocos objetivos a los que pegarle. Iba si le pegas al peor posible. Gracias, tío. Se aprecia. Me ha ganado de pura potra. Porque ha conseguido otro triple y zap wake. Y porque yo he hecho un misplay ahí. Que te cagas. Porque me quedaban 5 segundos. Por la mierda de las animaciones. Porque es que los turnos al final deberían durar... ¿Cuánto? Un minuto. Al principio los turnos duran demasiado. Y al final duran muy poco, tío. Deberían durar mínimo un minuto. Y he tenido ¿Cuánto? ¿Qué han sido? ¿30 segundos? Porque no... No me he quedado tanto tiempo pensando. Y me ha metido prisas el reloj y me ha jodido vivo eso. La verdad. Me ha jodido muy vivo. Porque darle escudo divino a la amalgama hubiese estado muy, muy bien. Y hombre, el poder de héroe de Ragnaros mola. Porque se ha cargado al varón dos veces. Pero al mismo tiempo no ha quitado un solo escudo divino. Uno de los poderes de héroe ha sido muy bueno y el otro ha sido una mierda. Pero oye. Segunda posición con Ragnaros. No me voy a quejar. Aunque sea Murlocs otra vez. Está bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!